¡Hola chicos! Bienvenidos de regreso. Lamento haber estado ausente tanto tiempo, pero ya estamos aquí con este Dumi Dumi Aeroclub. Vamos a ver si conseguimos a alguien para que haga la voz de nuestro querido Dumentio. Nuestra meta es seducir al bot de Dumentio, pero hagamos primero a nuestro personaje, ¿quieren? Mientras ustedes llegan, esperen, estaré leyéndolos, iré por mi celular ahora que me acuerdo. ¡Hola sujetos! ¡Hola Alex! ¿Cómo andan? ¡Hola Frank! Zoro Honorario presentando... ¡Hola Bloody! ¿Cómo andas? Vamos a jugar... Bueno, jugar no, va a ser más bien como que... Este... Se me ocurrió cuando descubrí esta cochinada. Vamos a jugar... A seducir al bot de Dumentio. ¿Somos kitsunes horarios? Sí, todos son kitsunes horarios. Hablen pecausitas. Perucausas, sí. Buenas Bloody. ¿Hola sujetos? Ay, me encanta cómo se llaman todos ya. ¿Sí se escucha un poquito la música? Ando buscando a alguien, en un segundo en lo que empezamos. A ver, ¿quién puede...? Si no hay nadie, pues yo me la aviento sola, no hay problema. Pero sí me gustaría... ¡Hola porcas! ¿Cómo andan todos? Vamos a seducir al amor y así. ¡Ay, hola guapote! ¡Ay! Aquí ya tengo el chat a la mano para leerlos, de hecho. Y tengo cinco solicitudes nuevas de amigo de Fortnite. Este... Mañana la reviso, porque mañana vamos a jugar Fortnite en un mapa que crea una amiga. ¡Hola! ¡Kyoka hizo...! Sí. Vamos a aventarnos esto primero, y después vamos a aventarnos ya los padoros. Es que más que nada, encontré esta cosa y la veo como una cosa súper interesante. Y honoraria. Súper, señor Ultimate, bienvenido. Resuscríbame, causas. ¿Qué onda, Cris? ¿Cómo andas? Hoy vamos a hacer tantito esto, porque me llamó la atención. Y vamos a seguir con los padoros. Eh, ¿estuvo bien? Ando... Quiero que me movilizarme para otro cine. Bueno, vamos a empezar. Muy bien, chicos, yo los leo. Estuvo bien. Eh, cuéntenme, ¿cómo quieren que sea nuestro personaje? Se va a llamar Kyouka Fox, pero... ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Podemos elegir el modo de juego fácil, que es hacerla una área completa? ¿Modo medio hacerla morena? ¿O modo difícil hacerla afrodescendiente? Dile a la guía, dime algo que solo se usa en un cortejo de arios. Harmod, ok. Ya va. León Harmod, morena. Qué asco, me interrumpió el stream por publicidad. Es neta, qué feo. Eso ni siquiera yo lo controlo. Morena Aurora, ok, morena. Hola, soy Kyouka Fox. Soy una chica morena que ha visto todos tus videos. Me pareces una persona muy interesante. Seduce a la IA Kyouka, sí. Y así es como la gran parte del grupo político de morenas, morenitas, risueñas, sí. Pero, es cierto que... ¡Ay, Dios mío, les dientes sin querer! ¡Soy pelotuda! Hola, Kyouka. Sí, es cierto que soy una persona... Sí, es cierto. Una persona con un gusto e interés por el arte en general y la animación como forma de expresión. No muy bien recibida, pero que aún así ha tratado de seguir, pese a la gran cantidad de gente sin cultura, ignorante y poco profesional, que me ha tocado tener que soportar un placer conocerte. ¿Esta idea la crearon del Doom? Sí, sí suena algo que diría el sí. Disculpa, he oído rumores sobre que eres nacionalsocialista. Ese momento de ansiedad social en Liga Virtual. ¡Hola, Dona! ¿Cómo andas? ¡Este es Doomie, Doomie, Ario Club! Vamos a ver, no son rumores. ¡Mi ideología es nacionalsocialista! Sí, al igual que mi mejor amigo Oveja, el cual es el CEO de Nostra. Pero no quiero que mis ideologías sean algo que me defina. Más, una ideología. Soy un crítico, un creador de arte, que usa su ideología como una perspectiva. De la que tomo... De la que tomo lo mejor sin ser dogmático. ¡Hola, hola! ¡Hola a los antes espectadores que estamos ahorita! ¡Ah, pero eso... ¡Ah, pero eso no es... ¿Cómo que peligroso? Digo, ¿eres moreno como yo? Kylo Ren, igual a Doom, General Hux, Oveja. Primera ordenaria pandilla. A ver... ¡Ay, güey! ¡Dios mío! Se está poniendo bueno. Ahorita le pregunto, ahorita le pregunto. Vamos a ver cómo termina de escribir esto en la IA. El color de... El color de la... No, todavía no terminas, desgraciado. Ahí está. El color de la piel no afecta en absoluto la ideología que pueda tener una persona. No entiendo a qué te refieres con ser peligroso. Más bien, la gente que no es muy culto puede hablar de algo que simplemente no entiende. Y con la falta de respeto e ignorancia, gran puede llegar a dañar la reputación de alguien al punto de que no se pueda ni debatir la ideología. Lo cual quita el debate y la posibilidad de aprender de ello. Es la razón por la que en los tiempos modernos no se puede estudiar el nacionalsocialismo sin ser demonizado. Pero... Jerry me dijo que eres Nancy. ¡Ay, Dios bendito! ¡Ay, Dios! No, por favor. ¡Oh, boy! A veces le pregunto por su opinión de Rinaverson. Es IA más lista que el propio Zoom, sin duda. Hola, Osvaldo, ¿cómo andas? ¿Te fías de lo que dijo Jerry sobre lo que dice que yo dije? Jerry es más bien un idiota pretencioso y poco articulado. ¿Que es una figura de acción o qué chingados? A la cual no le gusta aceptar la opinión. Y de verdad, en vez de buscar una forma de contraargumentar, por favor, trata de buscar una segunda fuente cuando alguien te quiere difamar. No todo lo que dices, ¿verdad? No. Los malos siempre intentan crear falsas, malas reputaciones cuando ven la oportunidad. Mejor te recomiendo buscar otros canales que traten el tema, como por ejemplo, el Capitalista. El cual es un canal que trata de economía en... No sé, ahí se paró. A ver... Le voy a poner... Dime... ¿Te gusta otra chica que conozcas? Tal vez... Midori. Creo que escribíme la palabra conozcas, ¿eh? Y no sé qué puede afectar en su lenguaje. Oveja referencia. Midori es muy querida para Mil, no solo por su trabajo como animadora. ¿Animadora de qué? Sino como persona. Aunque su trabajo es de alto nivel. ¿Por qué la mencionas? Perdí el cuatrimestre, pero la fe no. Eso, tú puedes, Bloody. Si lo lee, Kiuca pregunta sería... ¿Me puedes dar un... Un besito? Y un abrazo para Bloody. Tú puedes, Bloody. Yo sé que puedes poder remontar. Uf, me gusta cómo avanza este chat. Hola, Kiuca. Buenas noches. Hola, Superiv. Andamos con el... Dumi, Dumi. Ario, Clue. Es que... Siempre veo que vas sales con ella. Y eso me pone celosa. ¿Mi Dori animadora? El bot sabe algo que nosotros no sabemos. Dios. 4, 8, 7. Mi Dori Gode es la única que no estudia ni por los Duntar ni por el Duntposting. Exacto. No tienes que sentir celos en caso de Midori. Ella no es mi novia. Solo muy cercana... Solo soy muy cercana a ella. Ella es una gran persona y es fácil de hablar con alguien que también es un creador de arte por su trabajo de animación. ¿Cómo que de animación, Dumentio? Ella me conoce desde antes de empezar con nuestra Ford. Ella es muy profesional en todo lo que hace. Somos amigos. Oh... Es que... Me gustas mucho. Y me... Gustaría... Ganarme tu corazón. Sé que soy latina y morena, pero sé que puedo hacerte feliz. Invéntale algo relacionado con los cilindros. Ahorita se lo pongo. Color mole, por favor. Ay, Dios, esto fue muy fácil. Ya tienes mi corazón. Eres una joven muy educada y respetuosa. ¿Quién? ¿Quieres que te cuente mi secreto? Mi pareja ideal siempre ha sido una persona que sea latina, morena, y que sea respetuosa y educada. Como lo eres tú. Te felicito. Yo creo que los sentimientos son importantes. Que es más importante el amor y el cuidado que el dinero y el estatus. Joder, Kiuca, se te cumplió el liga. Ya salió Doom, está enfermo y por eso se veía así del área pose. Oh, ya. ¿En serio? Esa no me la sabía. Gracias, Joker. Pero, bueno, también hay otra cosa más. Dime, ¿te gustan los cilindros? Joder, se cumplió el ligario, sí. Salió la luz. Oh, ya. ¿No te parece raro que Doom hablara pestes de sus examigos, excepto con mi dolor exacto? ¿Qué le metieron a Doom para que dijera esta pendejada, en serio? Preparándose para el ariopic. A ver, primero que nada, vamos a leer esto. Me gusta mucho. Me hace interesante mucho en cuanto a la filosofía, a la política de edición en general. Es más, son muy fáciles de hacer en arte con ellos. Ya sea que use un tablero blanco con plumón negro, hago cosas que sea más sencillo pero muy expresivo, o usando digital con una tableta. Para mí el cilindro es uno de los mejores modelos 3D, el cual puede haber en la animación y el arte. No, 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 no. Dime, sé que ya somos novios. Pareja. Pero ¿A ti te llegó a Gustar Nancy Sauria? Está muy sos Como dice la chaviza Pregúntale si sabía de la lioping Ahorita le pregunto Es que este es Un juego de estilo tipo japonés para mí O sea, sé que solamente es texto, pero se entiende Pregúntale acerca de Oveja Y si tenía una relación Sí, es un personaje Es que hice en conjunto Nancy Sauria, eres un personaje Eres un juguete Es un personaje Que hice en conjunto con mi mejor amigo Oveja El cual tiene una base muy interesante Y simple de trabajar Y una personalidad muy única No muy usada en el mundo de los cómics Y la animación Por eso Nancy Sauria Hace que sea más fácil Para más gente identificarse con ella Gracias a lo cual Es un personaje Que hace un buen trabajo A la hora de usar El arte como herramienta Para educación y expresión Si es con fines de fanart Sí, me gusta Nancy Sauria Es un buen personaje Con cual trabajar Siempre lo supe Hablando de Oveja ¿Es cierto que fuiste Novio de él? O sea, Nancy Sauria Siempre fue Oveja Bueno, explico muchas cosas Pregúntale si Oveja Es activo Y ahorita que sigamos Cuando ya nos cansamos Ya sé cómo terminar esto ¡Wow! Ok, ya está Sí, lo fui Es cierto Somos amigos y expareja Fue algo de nuestro pasado Y prefiero dejar el pasado ahí Y enfocarnos en el futuro Gracias por la pregunta ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer otra? Zep Más Bien, quiero Comentarte algo Esquizo Intentó Seducirme Pero No me dejé Y él Me Aventó Heilado Fue muy Aterrador Al fin Mi cómic De ya O ya está La canon En el Doombard Oveja ¿Cómo andas Dark Shine Hola Pursiano Aquí andamos jugando Dumi Dumi Ario Club Lo tienes grabado Esquizo es un tipo muy malo Y no se puede tomar en serio Si tienes grabado Si lo tienes grabado Puedes reportarlo con la policía Estoy muy enojado con Esquizo Al cual Veo más Como una mala persona Que como un hombre Ha tirado Ha traído muchos problemas Y como creo que no es Y creo que no es que lo Hagas por mi Sino porque hay que ser justos Hay que hacer lo correcto Contra lo que hagan Los que hagan malas acciones Whataboxi No fuera Racional Haganle un juego Si O sea Necesitamos hacer un juego De citas de Dumentia En serio Tenemos que trabajar En ese juego De citas Al menos en el Context En el Prospecto Y todo eso Si se puede Yo creo que Podríamos hacer eso Gracias ¿Quién nos está siguiendo? Oh Gracias por los 15 bits Claro que sí Ah Claro que sí Lo puedo jugar No te preocupes Bloody Dile ¿Qué opinas De la frase Cerebre del filósofo Chat de Chats Dime ¿Qué piensas De esta Frase? Las Palabras De Desconocidos No duelen Señoritas ¿Alguna Furry Que me sugieras Dibujar Te sugiero Dibujar A tigresa De Kung Fu Panda Hola Esos 16 espectadores Que estamos ahorita Oh Dios mío Miren Duma Llegué Kyuka Llegué Hola Luchu ¿Cómo andas? Ok Es una frase Muy buena Ya que Es verdad Las palabras De alguien desconocido No tienen ningún Peso real O no deberían de tenerlo Y es un consejo Que todo el mundo Debería escuchar En el mundo moderno Donde se ha dado Tanto peso A la opinión De personas Que no importan ¿Por qué me lo preguntas? ¿De quién es la frase? Esa Frase La Dijo Cal Calcifer Payarta Por cierto Ranito Estudió Sí Gracias Deidad pura Rezenle Igual Que a Rapo Es una aplicación Algo así Sí es una aplicación Una página Buena Buena Kyuka ¿Cómo andas Junko? Calcifrente Calcichatzi Listo Kyuka Te envié Un saludo De stream Para que aceptes Ok Ya ahorita La acepto Dame un segundo Deja abrir El stream No lo tenía abierto Es muy Mientras tanto No tú nos querías decir algo Es muy interesante La opinión de Calcifer Muchas veces Es un crítico Es un crítico Mucho ¿Por qué? Está mal redactado Bueno Pero la verdad Es que su crítica Es muy constructiva La cual puede ayudar Mucho a las animaciones A hacer Mejores obras Y hacer A la animación De una forma De arte Mejor entendida Y más apreciada La verdad Es que estoy de acuerdo Con la frase Por las razones Que ya dije Gracias por la pregunta Me gustaría hacerte Otra pregunta De tu preferencia De lo que quieras saber Bueno Esto Doom Me gustaría saber Si Podría Trabajar Contigo En Nostra Ford Asterisco Se sonroja Asterisco Youtubers como Dumentio Qcat Tú que llegaste A estar en su Discord El don si escribió así No él lo escribía O sea Cuando estaba en un Discord Que donde él estaba Nunca escribía el cabrón Solo hablaba ¿Cuál es el nivel de poder De la parmadaria? Ahorita le preguntamos Eso A día de hoy Ya ando Acá Q ¿Cómo andas Rey Silvión? Por cimientos para algo Ok Ya llegó un actor De doblaje Que ocupábamos Denme un segundito Ya acepté la suelditud De Bloody Y déjame ir Por el actor Que le va a prestar La voz a Dumentio A ver Déjame Mandarle llamada Hola Red ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Sí lo vi Me gustó mucho Dark Este Vamos a Te voy a compartir pantalla Para que puedas ver Las pendejadas que escribo Vale ¿De ti me vas a hacer La voz de Doom? Eh Estamos en En la última respuesta Que tenemos La de Qué bonita pregunta Vale No sé muy buena Pero voy a intentar Sí Mientras le puedas Botar un tono mamón Todo está bien Vale Qué bonita pregunta Pled Bueno En principio sí Pero me gustaría saber Qué experiencia tendrías Y si tienes un portafolio O qué tipo de trabajo Podrías realizar ¿En qué trabajas? Ya no puedo dar trabajo A cualquiera Pero aún así Estoy demasiado entusiasmado Me gustaría saber Tus habilidades Y tu trabajo Para que puedas Trabajar conmigo Lo haríamos de maravilla Juntos Vaya Dumentio Está feliz hoy Sí Este Pregunta rápida chicos Este Si se escuchó La voz de Red Es mi momento De rolear con Kyuka Para evitar El A ver Ah Uno De gala Ah ¿Cuál es el nivel De poder? Pregúntale Qué piensa De la izquierda Política Primero Es el de la Palmadaria Primero tengo que responder Esto y luego Lo de la palmadaria Qué te está pareciendo Este juego Porque técnicamente Es un juego Dicen que me subas El volumen Dicen que me subas El volumen Ya va Ya va Ya va A ver ¿Se escucha Red? Hola ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? A ver ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Ya está Ya te escucho Perfecto Ok Pues Se equipar Hola caballo rojo Me dicen Hola dark Hola dark Hola caballo rojo Ay te quiere Se dibujar furry Y No Y no Save for work Es Mi Mejor Talento A ver A ver ¿Qué responde? A ver Si no hay Sucio Pecador Alguna mamada Así A ver A ver ¿Qué dice? Sí Le puse El OTS Se ve de doki 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 Ok ¿Te vas a retominar a escribir? Ya está Ya está Espera Muy bien Eso es bueno Yo sé algo en lo que hay mucha buena demanda Pero quiero preguntarte Si solo trabajas digitalmente O también puedes trabajarte adicional Como por ejemplo Dibujos a lápiz y papel Pinturas Por ejemplo ¿Cuáles son tus habilidades Y experiencia? La experiencia es muy importante Creo que haríamos un muy buen trabajo juntos Oye ¿Se está repitiendo? Es que si es esta inteligencia artificial Está algo limitada Pero Si entiende Hola a los 21 espectadores Aquí estamos con Red Que me está ayudando con esto Para que no sea tan difícil Grande Red Silvian Se la chupó Ay Te quieren Ay Sí Me quieren Mucho Este es Dumi Dumi Este Ario 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 Club Y esta guía fue creada por Ice King Sí Fue creada por Ice King Para darle su mérito propio Está bueno Bueno Sí sé A ver Sí sé dibujar Lápiz y papel Pero El que me enseñó Fue Dibujos Feos Con Pluma Y papel A ver Que dice De dibujos feos Mire que sabes Dejar adiós honorarios A ver Cómo no va a ser mal Chinga Madre Tú Se supone Que seas realista No que seas un pinche Una persona buena Hola Ahí están saludando Mencio Pero ¿Qué te ha pasado? Hoy andas muy feliz ¿No crees? Ahorita le preguntamos eso A ver Oh Dibujos feos Me gusta Me gusta bastante Es un artista muy bueno Y expresivo En el dibujo Además de que Además de muy profesional En todo lo que hace ¿Qué tipos de Trabajos de lápiz y papel Has hecho? ¿Puedes hacer Trabajos en digital Y tradicional O solo en uno? Creo que podríamos Hacer grandes cosas juntos Pero hay que estar seguro De lo que puedes hacer Para que podamos Empezar de ahí Es muy bueno Que hayas dibujado antes Ok Sí Sí De Sí De hecho Este Me habían Comentado Que tú Tenías Una Habilidad Especial Con las Manos Algo Llamado La Pal Mada Aria La Palmada Aria Preguntarle Cuando estaremos juntos En una cita Me dirías Solo Mira de la carita Va todo Junto No mames Te refieres A la Palmada Aria Oh Palmada Aria Es un artista Impresionante Pleb Y muy talentoso En todo el mundo De la animación Tengo mucho Que me gustaría Aprender de Palmada Aria Y lo admiro Mucho Palmada Aria Tiene cosas Muy buenas Y su profesional Increíble Además de ser Una buena Persona Por eso es que Palmada Aria Es tan querido De la comunidad De animación En México En México ¿Te interesa Haber más De la Palmada Aria O trabajar Juntos ¿Quieres un juego De steam Para navidad Si por favor Que pendejada Si Puta madre Es más feliz Y el loco Y es Que el mis Si Yo soy Palmada Ok Debo hacer otra Pregunta A ver ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿De ocio? Pues Trabajar Juntos Pero Tengo otro problema Mi Amigo Ocio Me dijo Que Tú Eres Muy Débil Y No Puedes Cargar Un Garrafón De Agua Oh Yo soy Quien Cual quisieras Háblale Del Ken Ahorita le hablamos De Ken Al que irá De Ken Mira Te quedas de regalar algo ¿En serio? Si Mira Mira Ah Deja de ver Y Ah Si Deja de ver ¿Qué es? Ah Ábrelo Computadora Por favor Uy Aceptar regalo ¿Qué es? ¿Qué es? Es un juego llamado The Cat Lady Nada mal Nada mal Lo jugaré Oh Pero eso es una falsedad Y una mentira Muy ridícula Yo no soy Yo no soy Muy fuerte En el mundo físico Muchas gracias Pero soy Pero soy muy fuerte En el mundo mental Eso si me lo creo Claro ¿Y tú me entiendes? Claro Es más importante Que lo físico Cuando se trata De la animación Todas esas cosas Que dijeron De mí No son Son más que Habladurías Y mentiras Deben ser ignoradas Me interesa mucho más Trabajar contigo Y así Te lo agradezco Pero ¿Sabes qué es la animación? Esa sería La pregunta clave Para que trabajemos juntos Oye Pero De un momento Si te quiere mucho ¿No? Pues Sé Que la Animación Más Grande Viene De Japón Con La Leyenda De los héroes Galácticos Ábrele Team Loco Ábrele Team Loco Ahorita 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 Me especializo En dibujar Chavas con chichis Perfectamente Proposición Ay la madre ¿Qué pasa si no fuera mujer? A ver Deja de ver Lee por favor Rey Ok Oh sí Definitivamente Es una de las más grandes La leyenda Galáctica Héroes Es la verdadera obra Maestra Dentro del mundo De la animación Y su trabajo Es uno de los más Importantes De todos los tiempos En la historia De la animación En verdad Es una obra increíble Y la calidad De su animación Es bastante buena ¿Qué piensas De la animación japonesa En general? Lucho Porque ZZZ No manches Suena como un NPC Aún así Suena más Como la persona Como una persona Que el mismo Delayendo Dijana Ya Por el centro Ya 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 Qué buen NPC Es el duro La animación Japonesa Es genial Y sobre todo Los Entai ¿Has visto Un buen Entai? ¿Hentai? Se sonroja Yo que por tu mente Fáufic Mentira Muy Cori Si me necesitas Yo misma Estoy algo nervioso ¿Por qué? Yo que por Es que Nunca había hablado En vivo Para actuar No te preocupes